El Gana Pasto será una realidad en la capital de Nariño. Cabe resaltar que ya hemos empezado a caminar diferentes municipios de todas las zonas, de todas las áreas geográficas del departamento y justamente a partir de esta semana ya empezamos con preparatorias, con corregimientos, con comunas en Pasto. Porque ese ejercicio que se ha hecho en cada uno de los municipios lo vamos a replicar en Pasto pero con una particularidad. Cada comuna y cada corregimiento tendrá un techo presupuestal de 500 millones de pesos que sirva para solventar diferentes necesidades fundamentales y sensibles que en este momento las comunidades pueden tener como prioridades. El funcionario aclaró que estos recursos para obras de interés social son independientes de los recursos aprobados a través de cabildos por parte de la Administración Municipal. Recordar que el doctor Pedro Vicente Obando, alcalde de Pasto, ya inició desde el fin del año anterior un ejercicio de cabildaje también de presupuesto participativo pero con recursos de la Alcaldía Municipal. En este momento está finalizando ya todo el proceso que tiene que ver del primer ejercicio y también nos ha comunicado que el próximo año avanzará con otro ejercicio del municipio. Nosotros partimos en este entretiempo, digamos que el municipio trabaja con los proyectos que ya se dejaron concertando en el primer momento. Nosotros avanzamos como gobernación, con recursos de gobernación, con dinámica de la gobernación impulsado justamente por la Coordinación de Asuntos Capitales que fue creada no solamente para este tema de los Gana.